¡Muy bien! 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 ¡Venga, venga! ¿Dónde va el balón? ¡Voy! ¡Muy bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cambio! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Voy! ¡Voy! ¡Tapá! ¡Directo a la mano! ¡O si no, está tirado primero! ¡Vale! ¡Bien, Belén! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí, aquí! ¡Ya! ¡Otra! ¡Bravo! ¡Sí, sigo! ¡Ciego! ¡Ciego! ¡Bien, Ciego! ¡Bien, Ciego! Subo, cambio, cierro, mire el pase, cierro, ya. Subo, cambio, 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 cierro. Subo, cambio, cierro, ya. Subo, cambio, cierro, ya. Subo, cambio, cierro, ya. Supo, cambio, cierro, ya. pies, tiro, ia, madre, quiera, quiera, quiera. Una más. Hay que marchar y salir corriendo. Tres balones hemos perdido. Tiene que ser gol. Y no le digan que sí, hay que empezar a meter la pelota. Si no, marcará nadie. Hay que ser inteligentes, jugar sin balón. Gracias. Gracias. Cambio. Para apoyar el vaca, veo el pase, dale. La línea activa. Gol, ahora. Cierro, cierro. Ya va, cierro. Cierro, cierro. Cierro, cierro. Aceleramos el fuerza. Ya, eh, sigo. Fuento. Sigue. Bien. Bien. Magadu. Bien. ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Se sube! ¡Ey, pide! ¡Ey, pide! ¡Una vez lo mismo! ¡De frente! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Está jugado, está jugado! ¡Fuegue! ¡Sigue! ¡Listo! ¡Dale! 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 ¡Ey! ¡Bien! Vamos, vamos! ¡Aquí no va a ser! ¿Vamos, por el poli, si ahora vamos, seguir espirando? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, no! ¡Ey! ¡Ay, no! ¡Ey! ¡Ay, Dios mío! ¡Fuerza, fuerza! 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 ¡Bájala, bájala! ¡Bájala! ¡Bájala, bájala! ¡Bájala, bájala! Sigo la paz ahí, sigo la paz. Sigo la paz ahí, sigo la paz. Después la hornela. Sigo la paz. 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 Sigo la paz.